Argos TV presenta Nuestros empleados capturaron esta extraña cosa nadando en el río Chena en Fairbanks, Alaska Da la impresión de que entonces tenían una idea de qué se trataba pero que querían que la gente participara El video dura apenas 22 segundos y no escuchamos los comentarios ni podemos ver qué había sucedido antes y qué cosa sucedió después Algo importante al momento de estar viendo un video Pero qué sucedió realmente ese día y qué fue lo que vieron En este caso al parecer yo también perdí la apuesta, pensaba que podía ser algún tipo de pez Solo me inquietaba un poco el hielo que parecía haber en el lomo Algo extraño porque indicaba que no se había sumergido durante mucho tiempo Pero era cuestión de días para que nos dieran la historia completa El tono del comentario en Facebook que fue donde publicaron por primera vez el video Era amigable e invitaba a la gente a participar con ideas En distintos momentos del año la oficina de administración de tierras del distrito de Fairbanks Visita el río Chena para compartir fotos tal y como hacen todo el tiempo El 18 de octubre según narran caminaron con su cámara hacia el puente de la avenida University que cruza el río Para tomar unas fotos del hielo que se forma en la superficie del agua En lugar de encontrar solo nieve y hielo, Craig McKay ya vio una cosa que le pareció extraña Y que se encontraba en movimiento de ida y vuelta en la corriente del río Es decir, que parecía alejarse y acercarse formando un patrón En entrevista con el sitio ADN.com de Alaska dio más pistas Dijo que el objeto tenía entre 3 metros y medio y 4 metros y medio Y que formaba círculos mientras oscilaba en el mismo lugar Al verlo tan cerca nos da la impresión de que está avanzando Pero en realidad se encuentra estático en el mismo sitio Es la corriente la que da la sensación de movimiento Eso sí, no se trata solo de hielo A través del agua es posible apreciar una forma tridimensional Según él pudo tratarse de una cuerda enganchada a algún objeto al fondo del río Pero que algunas personas piensan que se trata de un esturión gigante En algo así había pensado yo Pero entonces me di cuenta de que estaba imaginando unas aletas En las ondulaciones que formaba el agua a los costados Para Craig McKay ya falta todavía la opinión de los biólogos De la oficina de administración de tierras y tiene razón Pero si vemos a cámara lenta el objeto Porque no hay duda de que es un objeto Nos daremos cuenta de que está dividido en varias partes Y que parece ser un tronco a punto de separarse en varias piezas Y unido tal vez por parte de la corteza Cuando gira la parte que tenemos más cerca Podemos ver el muñón de una rama que por el peso vuelve a su lugar Hola que tal a todos Yo soy Adalid Administrador y creador de contenidos de Argof TV Muchas gracias por seguir este canal Y si tienes tiempo visitándolo Te habrás dado cuenta de que estoy haciendo algunos cambios Esto es para darte más y mejores contenidos En la portada del video Podrás ver ahora tres banners distintos El de la esquina color verde y la franja de color negro Será dedicado a los temas de actualidad Y tendrán una duración muy breve Prácticamente son flashes informativos Los banners de la esquina con textura de madera y franja color verde Serán los videoblogs o videocomentarios Y los de esquina metálica y color rojo Serán las ediciones especiales Entrevistas, colaboraciones, documentales y más Espero que estos cambios sean de tu agrado Por mi parte ha sido todo Suscríbete si todavía no lo has hecho Deja un comentario Y si el video te gustó Una manita arriba Nos vemos en el próximo video Y mientras tanto Sé feliz Y ten siempre presente Que saber nos hace libres Aunque perjudique seriamente La ignorancia